Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir cómo realizo la miel de sábila o aloe vera y cómo la podemos utilizar para potenciar una mascarilla comercial. Comenzamos. Vamos a necesitar una hoja de sábila, yo aquí estoy utilizando mitad. Es importante que la dejen en remojo de un día para otro para de esta forma quitar la aloe. Cortamos la sábila en trozos y para que la miel se conserve mejor es importante secar cada pedazo con una toalla de papel o un paño de cocina. Con la ayuda de un cuchillo retiramos la cáscara ya que sólo vamos a utilizar el cristal. Como segundo ingrediente vamos a necesitar azúcar blanca. En un recipiente de vidrio no puede ser de plástico, ponemos una cucharada de azúcar blanca y unos trocitos de sábila. Ponemos dos cucharadas más de azúcar blanca, el resto de la sábila y terminamos con dos cucharadas más. La cantidad de azúcar va a depender de la cantidad de sábila que estén utilizando. Tapamos el recipiente y lo dejamos reposar a temperatura ambiente por un tiempo que varía de 8 a máximo 24 horas. Estos fueron los resultados después de 8 horas, pero si en tu país está haciendo frío puede ser que se demore un poco más. Retiramos los trocitos de sábila utilizando una cuchara o un colador. Y así es como nos queda. Se conserva perfectamente una semana a temperatura ambiente y hasta tres semanas en la nevera. En un recipiente ponemos una o dos cucharadas de una mascarilla comercial dependiendo la cantidad y el largo del cabello. Y le agregamos una cucharada de miel de sábila. Y removemos muy bien para que se mezclen los ingredientes. Para obtener mejores resultados es mejor aplicar esta mascarilla con el cabello limpio. Para lavar el cabello voy a estar utilizando este shampoo que es uno de mis preferidos. Y como siempre lo voy a diluir ya que los shampoos comerciales vienen bastante concentrados. Y de esta forma es más gentil con el cabello, con el cuero cabelludo. Además de que noto que lava mejor y el cabello se me mantiene limpio por más días. Retiro el exceso de agua con un turbante de microfibras o una toalla y paso a aplicar la mascarilla dividiendo el cabello en sesiones y masajeando hacia abajo. Cuando utilizo mascarillas comerciales la aplico solamente en el largo y puntas del cabello y no me acerco al cuero cabelludo. La miel de sábila le da mucho brillo y suavidad al cabello y además nos ayuda a combatir el fritz. Y es por eso que me gusta utilizarla para potenciar mascarillas y acondicionadores. Y si tienes una mascarilla que para tu cabello resulta pesada porque es rica en aceites y mantecas, agrégale la cucharada de miel de sábila y verás que tu cabello lamará. La dejo actuar por media hora. Antes de secar el cabello voy a rociar unos 10 mililitros de suero fisiológico. Ya les compartí el vídeo con los beneficios y 7 formas de aplicarlo en el cabello. Sello la hidratación con unas gotas de aceite. En este caso estoy usando el aceite de argán y lo pongo en el largo y puntas del cabello. Si tienes pensado plancharlo te aconsejo de no aplicar ningún tipo de aceite. Seco el cabello como de costumbre, ya tienen ese vídeo en el canal, se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Y como siempre me hago el torniquete y estos son mis resultados. Como pueden ver esta mascarilla le da mucho mucho brillo al cabello. ¡Bellezas! Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si realizan la miel de sábila. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!